hola gente buenas tardes qué tal cómo estamos un placer como siempre poderme comunicar con todos vosotros que ya sabéis que siempre que puedo pues me miro un poquito por encima la línea de comentarios y me fijo sobre todo en aquellos comentarios hechos de forma inteligente constructiva con sentido común dejando atrás los haters las gilipolleces que a ver que también son necesarias y le dan mucha vida le dan mucha vida al canal porque alguno ya se lo he dicho que mientras mientras tú vienes aquí a descalificar me mientras vienes aquí pues bueno insultando faltando diciéndome que soy tonto muy bien perfecto campeón entonces para que lo sepas el hecho de que tú vengas aquí a descalificar me insultarme a decirme que soy tonto ya hace que mis vídeos se posicionen mejor por ende me haces que gane más dinero ahora pregúntate quién es más tonto de los dos yo lo dejo ahí en el aire vale bueno haber dicho esto estos son este es un podcast de estos de la serie reflexiones al volante no os voy a poner ninguna nota de audios de ningún conductor pero sí que os voy a contar pues algunas cosas de las que de las que me he enterado incluso de las que me podían a mí haber repercutido personalmente si no hubiera tenido la suerte de que el jefe que voy a tener en breve pues es una persona de palabra y que se viste por los pies os voy a explicar por qué bueno primero os cuento los dos primeros casos el primero es de un conductor qué es que a ver esto esto es alucinante es alucinante porque resulta de que yo tengo una nota de audio me dijo tony si quieres cambiar la voz y úsala para crear contenido en el canal una grabación que le hace a su jefe donde él lleva ya muchos años en la empresa y le dice que él que el más de 12 horas no le va no le va a trabajar o sea yo te hago los dos primeros viajes pero el tercero ese no te lo hago y claro y el jefe se sorprende y le dice básicamente tú vas a hacer aquí lo que me salga a mí de los cojones porque la empresa es mía y aquí mando yo claro el muchacho le dice a ver vamos a ver esto en la época de franco vale pero ahora las cosas ya no van así bueno pues total que ahí tiene ahí su pequeño rifi-rafe pero es que luego me entero que esta empresa está funcionando gracias a la capa al título de capacitación que tiene este conductor y además se lo tiene alquilado por una cantidad irrisoria me parece que son 60 euros o si sea una cantidad ridícula pero el hombre pues está ahí ya medio preparándose la cosa yo se lo he dicho le he pero vamos a ver lo primero que tienes que hacer es esto para empezar subirle el alquiler del título de capacitación tío o sea la empresa está habilitada para ser empresa gracias a tu título que menos cóbrale 400 pavos ya tienes ahí un piquito de horas extras 60 euros pero si se lo está regalando el título en fin yo es que alucino de verdad que de verdad que cosa que alucino ya o ahora ahora el muchacho está está pensando que que salga el sol por donde salga pero va a coger y va a incapacitar a la empresa claro a ver si tienes tienes la sartén por el mango criatura teniendo la sartén por el mango ya nene que más te da coges y quieres tener el título de transportista ve estudia tú y sácatelo tú sácatelo tú no sé yo es que de verdad hay cosas que la gente no o no espabila no sé yo hay de verdad que cosa que no nos entiendo otra otra que tal baila una compañera mía vale resulta de que esta chica tiene una minusvalía es diabética se tiene que pinchar insulina cada noche y se va de vacaciones y cuando vuelve de vacaciones recibe una pero vacaciones que se las da la empresa no las pide ella se las da la empresa bueno pues recibe una llamada se lo dice verbalmente que le van a cambiar la tractora que ella lleva con su litera su nevera para meter la para meter la insulina que además la tiene que la insulina tiene que ir en frío por le quieren cambiar por una tractora sin nevera sin litera o sea una tractora que además claro que pasa que hay veces que cuando cuando tienen que embarcar para subir al barco pues claro hay veces que se tiene que esperar hasta cuatro horas para subir el camión al barco los hombres nos nos aliviamos pegados a la rueda al camión o en un arbolito o en un rincón pero claro una chica pues no no va igual la cosa no va igual entonces pues claro la muchacha necesita su espacio cerrar sus cortinas y la pobre pues a veces hace sus necesidades pues en una botella dentro de cabinas con las cortinas echadas claro y ella necesita llevar pues más cosas y a ver es que no que no o sea y me preguntó y me dijo Tony que puedo hacer y yo le dije hombre yo lo que haría es que a ver de momento no te lo han cambiado te lo han dicho de viva voz que es una intención pero no ha ocurrido cuando ocurra te plantas en inspección de trabajo primero hazle fotos a la tractora que llevas ahora saca tickets del tacógrafo para que puedas probar que esa tractora es la que llevas tú una descarga de la tarjeta de tacógrafo puede resolver y dejar en evidencia los vehículos que tú llevas y va a salir esta tractora y con la nueva con la tractora nueva o sea no con la nueva perdón que no es nueva que yo sé cuál es con la tractora que no tiene litera no tiene nada cuando te la den haces lo mismo ¿vale? y te vas a inspección de trabajo y todo esto lo pones en conocimiento de inspección de trabajo y además además le dices que eres minusválida y que seguramente eso lo sabrás tú en tu contrato laboral si tienes un contrato laboral de minusválida eso quiere decir quiere decir que la empresa se está llevando subvenciones por ti y todo esto lo pones en conocimiento de inspección de trabajo y les dices que tú necesitas que una o sea necesitas que tu tractora vaya equipada con nevera que eres eres mujer y tienes ciertas necesidades que necesitas una tractora más amplia y que además tienes minusvalía yo estoy casi seguro que inspección de trabajo va a la empresa y se le quitan las ganas de cambiar la tractora a esta chica estoy casi seguro pero bueno es una cosa que de momento no ha pasado y ojalá y espero que no suceda porque a ver es que yo creo que últimamente algunas empresas tienen mucho mucho morro pero mucho morro y bueno y ya la última para rematar esto ocurría ayer resulta que a ver yo trabajo en una empresa que se llama Plan Wild Logística SL ahora lo puedo decir pero lo puedo decir porque me quedan tres días en la empresa pero cuidado a ver que no es que no es que me hayan echado ellos ni nada no 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 he pedido la baja yo ha sido una baja voluntaria el cambio simplemente es por una cuestión monetaria ya está una cuestión monetaria bueno alguna cosilla se podría mejorar pero bueno tampoco tampoco lo voy a decir eso sí ya veremos a ver si en el finiquito en la liquidación se comportan como se tienen que comportar porque me tienen que pagar 20 días de trabajo con el correspondiente prorrateo de las pagas extras en la nómina porque siempre van ahí más dos finiquitos de dos contratos que me deben que no los cobre pero que cada vez que me renovaban contrato yo perdía la antigüedad me hacían un contrato nuevo es más tengo los sms de la seguridad social y las fechas en las que me daban de baja y me volvían a dar de alta y luego además me deben 10 días de vacaciones no disfrutadas y alguno dirá ostras Tony pero si te vas tú las pierdes no amigo mío míralo búscalo búscalo en el estatuto de los trabajadores el hecho de que un trabajador solicite la baja voluntaria a la empresa independientemente del motivo que sea tiene derecho a sus vacaciones y ojo es el único caso en el que la empresa puede si no se las da puede abonarles o no es que pueda deberá abonarle esos días no disfrutados de vacaciones es el único caso en el que la empresa lo tiene que hacer otra cosa es el derecho a la prestación por desempleo ahí sí que no tienes derecho si tú pides la baja voluntaria de la empresa no tienes derecho a prestación por desempleo esto también es cierto vale bueno lo que lo que os decía resulta que que bueno que estos días han habido bueno que si danas temporales muy fuertes en fin que han habido muchos cortes de carreteras la AP7 ha sido ha estado muy 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 afectada y ayer habían letreros habían cortado los Mossos de escuadra habían cortado la AP7 a la altura de Altafulla y claro yo al que va a ser al que va a ser mi jefe lo llamo y se lo comento y además también le comento que yo el el día el martes el martes de la próxima semana hoy es jueves martes de la próxima semana ya es la última noche que salgo y plego el miércoles por la mañana sobre las cinco y media por ahí de la mañana cuando yo deje el camión claro yo pensaba que saldría el miércoles por la noche porque yo comienzo en la otra empresa comienzo los jueves pero claro mi encargado de Barcelona me dice me dice Tony no no porque entonces claro tú vienes de Zaragoza para acá siendo jueves claro y tu último día es el miércoles 20 y claro le dije vale ok es verdad tienes razón tienes razón porque yo vendría el 21 de Zaragoza para acá vale ok perfecto bueno pues total que le digo le digo a mi nuevo jefe le comentó esto y tal y le digo que sí bueno que yo el miércoles por la noche no sé no tengo problema en ir montando el camión para ver como como es la faena ya sé que habíamos quedado para el jueves pero el miércoles puedo no sé no tengo ningún problema bueno total que el hombre me dice Tony tú haz lo que tú quieras pero realmente es que no hace falta o sea vas a ver que la faena es tan chorra es tan chorra que es que ni lo necesitas pero repito si a ti te apetece y lo quieres hacer ningún problema por mi parte y luego me dice oye ¿sabes una cosa que te tengo que contar? me dice hoy me ha llamado me ha llamado un conductor pidiéndome trabajo a ver yo me imagino que claro que este hombre pues tendrá tendrá algún anuncio puesto o algo yo lo lo imagino y total que se ve que le llaman a ver la nacionalidad no importa vaya por delante pero le llama un conductor latino y y este chico le dice le dice bueno que a ver si le puede ofrecer trabajo y tal que le está haciendo ruta y bueno mi jefe el que va a ser mi jefe le dice bueno a ver yo tenía ahora mismo tenía una vacante esperamos crecer quizá un poquito pero tenía ahora mismo una vacante pero yo ya me he comprometido con una persona que me empieza la semana que viene entonces lo siento mucho y suelta y le dice y le dice no no pero contrátame a mí contrátame a mí que no se va a arrepentir y le claro y le dice pero tú ahora tú ahora estás en el paro estás trabajando como estás y le dice no no yo estoy trabajando estoy haciendo paquetería nocturna ruta nocturna con una empresa que se llama Plan White Logística SL claro el que va a ser mi jefe como sabe donde estoy trabajando dice ostras Pedrín pero no te lo pierdas le dice mire contrátame a mí y de lo que le haya ofrecido al otro yo le trabajo por 200 euros menos y mañana mañana empiezo si usted quiere claro como yo voy a tener un jefe que se viste por los pies y es una persona de palabra le dice le dice mira Majo yo no sé cómo serán las costumbres en tu país pero aquí la palabra de una persona va a misa y yo me he comprometido con una persona ¿vale? y de la manera que me estás entrando es que no te voy o sea no me llames más porque yo personas como tú no las quiero en mi empresa ole ole y ole ¿vale? y y así es como está la cosa o sea que es que a ver muchas veces y yo soy el primero que lo digo nos quejamos de las prácticas usureras de muchas empresas no todas ¿eh? no todas pero hay muchas que tienen prácticas usureras para poder seguir siendo competitivas oye a ver si para ser competitivo me tienes que robar a mí amigo mío ya vamos mal ya vamos mal porque como me robes te voy a denunciar o sea ya vamos mal ¿vale? pero pero es que luego también manda huevos con algunos trabajadores ¿eh? o sea ya me dirás tú ¿cómo le puedes pedir a un a un fulano a un fulano que se vende así que se haga respetar? ¿cómo le pides tú a un fulano así que se haga respetar? si no es capaz es que no es capaz de respetarse a sí mismo pues eso es lo que tenemos señores eso es lo que tenemos bueno amigos gracias como siempre por escucharme un ratito y espero que este podcast pues os haya os haya servido para pasar también un rato entretenido saludos y hasta la próxima chao chau